bienvenidos de nuevo a Bartlett Arbor Supply hoy aquí lo que vamos a hablar es sobre esta bolsa clásica de DMM DMM una bolsa para sogas o la puede usar para guardar sus herramientas sus mosquetones sus sistemas de trepa cualquier cosa que usted quiera guardar aquí puede funcionar una de las cosas que voy a hablar aquí mencionar a un lado para fácil quitarse de un lado tiene aquí broches que se pueden soltar en ambos lados abajo aquí y aquí arriba y si tienes unas hondías o estrenas también se pueden guardar aquí arriba en un compartamiento aquí que se puede utilizar para eso y ahora para la soga lo que me gusta también de esta es que tiene una lona adentro y viene con broches para guardar y para que se esté muy compartimentizada así y ahora aquí adentro lo que voy a hacer tengo a sacar la lona puedo moverla aquí y también con su lona propia color anaranjada para el azul DMM y aquí tenemos una soga de 11.1 y de 150 pies de largo y que como usted miró aquí es muy fácil de guardar y todavía tiene campo para guardar otros accesorios que a lo mejor ocupen en una trepa pequeña o si se va a competir también puede utilizar esa bolsa para no estar estar con una mochila grande pero esta bolsa es muy conveniente fácil también de usar viene con su lona y convencione fácil de guardar su soga ya cuando la dobla hay que abrir la bolsa quedó allí y está listo para guardar brochar de ambos lados y queda muy compacto de nuevo esta ha sido la bolsa DMM la clásica azul gracias por ver este vídeo visítanos en bartlettman.com o también nos puede buscar sobre google bartlett arborist supply gracias